Sé que te vi solo una vez Y con tu magia pude comprender Que junto a ti siempre estaré Aunque me esquives sé que te encontraré Te descubrí más de una vez Y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir Y ahora sé que todo era por ti Siento miedo Que tú no seas verdad Que seas un sueño Y deba despertar Una promesa de amor nunca se debe cambiar Estamos juntos tú y yo Hasta el final Somos tú y yo Hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo Hasta el final Que el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Llegaste a mí Y ahora sé Que fuiste siempre la que yo esperé Que estás aquí Que aquí estaré Sintiendo esto por primera vez Te descubrí Te descubrí Más de una vez Y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir Y ahora sé que todo era por ti Y siento miedo Y siento miedo Que tú no seas verdad Que seas un sueño Y deba despertar Una promesa de amor nunca se debe cambiar Estamos juntos tú y yo Hasta el final Somos tú y yo Hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo Hasta el final El tiempo nunca nos cambiará Y tengo miedo que esto llegue al final Ven y apóyate en mí Eso no pasará Y si no soy suficiente Igual lo voy a intentar Tu amor me basta y me sobra Eso no cambiará Somos tú y yo Hasta el final Y nada ni nadie nos separará Somos tú y yo Hasta el final El tiempo nunca nos cambiará Y somos tú y yo Somos tú y yo Siempre tú y yo Siempre tú y yo Siempre tú y yo Somos tú y yo Siempre los dos Somos tú y yo Siempre tú y yo Siempre los dos Somos tú y yo Siempre los dos Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tu y yo Somos tu y yo